El vicepresidente del área económica de Venezuela, Tarek El Aysami, anunció el viernes la ocupación de 21 mataderos en todo el país por un lapso de 180 días, que según el gobierno han violado el acuerdo de precios justo, esto como medida para contrarrestar el contrabando de ganado y piezas de carne. En este momento, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano y en coordinación estricta con las gobernaciones bolivarianas, hemos ocupado temporalmente por 180 días los mataderos que han violado reiteradamente la política de precios acordados. El Aysami aseguró que la medida no afectará la estabilidad de los trabajadores de esos mataderos, unos establecimientos sobre los cuales la vicepresidencia económica ha pedido una investigación a la Fiscalía. Además, señaló que la medida busca prohibir el desvío de los productos y contrarrestar el contrabando de extranción de la carne, así como garantizar los precios que estableció el gobierno en el marco del Programa de Recuperación Económica, que lanzó Maduro hace poco más de tres meses. Asimismo, la decisión persigue promover la inclusión de esta proteína en el Programa Gubernamental de Venta de Alimentos Subsidiados, conocido como CLAP, que solo llega a quienes tengan el llamado carne de la patria. El funcionario también informó que el antiguo cono monetario llamado Bolívar Fuerte perderá vigencia el miércoles 5 de diciembre como moneda de curso legal y solo podrán circular los billetes que representan al Bolívar Soberano. El Banco Central de Venezuela emitirá una resolución donde a partir de ese día y hasta el día miércoles 5 de diciembre a las 18 horas o 6 de la tarde queda vigente el antiguo cono monetario. Luego del miércoles 5 el billete anterior fenece. Nicolás Maduro realizó el pasado 20 de agosto una reconversión monetaria como parte de un paquete de medidas económicas, que incluyen también la congelación de precios de 25 productos de la cesta alimentaria, incluidas carne, cuyo abastecimiento es irregular en todo el país. Mientras, los productores aseguran estar produciendo a pérdida, pues la crisis económica afecta a todos los sectores del país.